hola buenas a todos aquí en deruke sp y estamos en el capítulo 12 de sleeping dogs y bueno a ver qué vamos a hacer por aquí hay un montón de policía y no sé de qué pero bueno continuar lejos mejor y tenemos una carrera redada de drogas para completar y pista 4 reúnete con ellos vale 50 así aunque no estaba tan lejos sitio que sí vale y vamos para mí que había visto algo brillando pero bueno por aquí bueno vale corre 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 vamos a intentar coger la réplica ésta del r8 de la parte delante verdad detrás bueno y tenemos que ir al centro de eso supongo y para ello vamos a coger por aquí y son más rara macho y al rec Si, vamos, estamos llegando por aquí creo Vale, enter para iniciar el rastreo Vale Piazo de móvil, ¿no? Hace de todo Tiene cobertura En la cobertura, pero aquí sí Mantenemos Encuentra el símbolo común a todas las antenas Punsa Enter para escanearla Vale Vale, ha encontrado Es esta Éxito Y vea al accidente Antes que muera la novia de Ace Vale Vamos por aquí Bueno, yo sigo haciendo daño a la propiedad Como si no hubiese mañana Vamos Bueno Vamos a cambiar de coche porque este no corre tanto como aquel La novia de Ace se puede esperar, vamos Porque se va a morir Porque han vidrio un coche, ¿no? Vamos Nos vemos, tío No hay, no hay, no hay, no hay Bueno Lo nunca he visto He aparcado el coche en una ladera de un barranco Y ahí está la novia Hola, tío Buenos días Ahí vemos la reconstrucción de los hechos Hecha por el CSI Ese es Miami Uno de Hong Kong En este caso Venga, tía, no me cuentes tu vida Nos vamos Nos quedamos Te quedáis tirado ¿Cómo hacemos? Que se clava el volante en el pecho Y una mierda Si está bien Bueno Abandonar el lugar del accidente Vale O sea, venir para irnos Bien Fotografía del coche Venga, saca el móvil Antes muerta Qué sencilla Ahí van los médicos Y ahí tenemos un cochecito Bastante bueno ¿Qué coche es ese? Bueno Pedazo de coche, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué dice, tío? Si está hablando por el móvil Va, anda Bof Si, fotografía el coche Venga, va Vamos a fotografiar el coche Que la chinita no ha visto bien el coche todavía Vale, venga Venga Ahí está el coche Venga Llamamos a la inspectora Los cojones Vale Ahora nos podemos ir Si quiere Le enviamos el mensaje Si quiere le enviamos el mensaje El desgraciado este Seguramente Quererá matarme a mí también Y No sé qué coño Quiera hacer El Weichan este O el Weichan Como se llame Que Quererá meterlo en la cárcel O algo Y Vamos para allá Guau Vamos por aquí La coche No sé qué le pasa Pero se va bastante Y Hemos llegado Ya Pero bueno Pero tío Dios O sea Tres, dos Y ya sale Bueno Aquí Bueno No No Inutilices el coche Hasta que no llegue a la barricada Dice Si que no pueden Ni alcanzarlo Bueno Y ahora menos Eso se corre un montón Bueno Ya había un pequeño corte de camino Voy yo también menos alto O sea Vale Tío Para que veáis Por qué nunca me meto Por cortes de camino Bueno Acabo de perder la misión Bien Ay Dios Vamos 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 Y bueno Ya estoy yo Con mi Conducción Perfecta Que solo me lo creo ni yo Bueno, por aquí no hay nada Aquí en el siguiente hay un corte de camino Y en el siguiente De este también hay otro corte de camino Vale Seguimos por aquí Bueno, daño a la propiedad, le acabo de dar un golpe Al criminal este Bueno, se acaba de quedar por detrás Bueno, estás perdiendo el objetivo, tío Pues que se dé prisa Vamos Bueno, estoy esperándolo un poquito Porque si no No quiero perder la misión por ser más rápido Bueno, utiliza el coche de Hot Shot Y encima tengo aquí la poli dando por culo Hijos de puta Vamos Y cuando, si yo fuese con su coche Tendría la poli en el culo pegada todo el tiempo Vale, tendría que pegarle con el coche mío para no utilizarlo, supongo Bueno, si se deja Porque Joder Ay, Dios mío Así es de me La poli ya no sé si está ayudando Está atorbando Bueno Está claro que está más estorbando que haciendo otra cosa Porque Coño, quítate de en medio Sí, si me dejas el puto gilipollas este Bueno, ya está echando humo negro Tenemos a la poli por detrás Se está escapando otra vez Qué policía más inútil Y bueno Joder, tío A todos por culo Casi me escapó Casi me escapó Venga, va, va, va Vale Estamos fuera de la poli Sí, tía, gracias Va, dos estrellas de reputación Y Casi subo de nivel Y ahora tenemos dos La venganza de la señora Chu Y Conoce al nuevo jefe Y Conoce al nuevo jefe Vamos a hacer Hay un símbolo de un pollo Que no sé qué es Y Estamos en Alderdén Encerrado Vamos a intentar Coger un taxi Para ir al club de lucha A ver si encontramos uno Y Quieto Vamos a marcar primero El club de lucha en el mapa Que The North Point Alverden Y Central Vale Vamos a ir al Al central Sí A mí mismo Espero que esté cerca De De donde voy Bueno No está mal Voy a meterme aquí primero Aquí en la cajita Yo le pinta De ser fácil Venga tío Espérame Ahí estamos Bueno Ahí están muertos Cajamos la caja 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 Tenemos dos misiones Tenemos dos misiones secundarias Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente A ver Como tenemos dos misiones secundarias Y llevamos como 20 minutos de grabación Vamos a hacer el club de lucha Vamos a hacer el club de lucha Y sin otro tiempo Hacemos la misión secundaria Que está ahí Que está justamente aquí al lado Vale va Vamos a hacer primero la secundaria Venga va Lata la poli Lanza algunas latas a los poli O sea acabo de tirar mi pipa Para coger una lata Bueno Vamos a ponerlo por aquí Este es el club de lucha Bueno ahí tenemos otros dos poli Y nos libramos de ellos Bueno y como no Ahora tenemos que dar otra vez toda la vuelta Para llegar ahí Abre, 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 abre Ahí estamos Merece la pena robar el coche parece Puede ser Nos vamos Tiramos aquí Tomamos una bebida Daño aumentado Ya vemos al organizador Ahora el organizador de peleas Aquí estamos Sí tío quiero pelear Pero me dejas Vale Weishan Vale dale vamos Bueno tío Ven aquí Muerte Muerte Pero Jajones que te muera Hasta va por culo Bueno aquí tenemos Otros dos Le gusta comer paredes Me he enterado yo Vamos Levanta Bueno El otro se quedó caos Directamente Está bastante bueno eso Y ahí está el luchador Y ahí está el luchador Vamos por la tercera ronda Vamos a por el gordete Con el gordete no creo yo que tiene más problemas Vamos levanta Bueno Acabo de matarlo a patadas en el suelo Y esta es la quinta ronda Si no supongo mal Sí La ronda cinco Y bueno lo más fácil Sería hacer así En el combo del rodillazo Con que aturde Y la patada en la cabeza Es lo más fácil para ganar Esa patada La más fácil Lo que pasa es que bueno Esa patada Joder Los luchadores siempre son Los más chungos Los más chungos Adiestes Que Son Dos más chungos Son I believe I can fly I believe I'm asiático Bueno, tres gordetes, cuatro gordetes Bueno, los gordetes se ponen rebeldes Me traigo a ver si es una batada Este lo flipa de otra Los gorditos estos son los que suelen hacer más daño Otro, I believe I can fly Vamos a poner esa parte Mierda Y bueno, acabo de morir Dios mío Dios En la última ronda Bueno chicos, dejamos el capítulo aquí Un saludo, suscribíos Like, favoritos, comentad los vídeos Y bueno, hasta la próxima